Bueno, mira, nosotros con mi nene comenzamos a la cosa de un año y medio o dos a ver cosas que, si bien mi gordo no hablaba y consultábamos al pediatra, nuestro nene era totalmente funcional. El pediatra nos dijo, no, quedaste tranquilo, que es varón, va a demorar un poco más en hablar todo, pero seguía creciendo el gordo y no hablaba. Bueno, esa fue nuestra primera consulta. Nosotros hablábamos la vez pasada que era totalmente funcional, nosotros decíamos, yo a otra esto, yo a poner la mesa y él entendía. Después nos vamos con, siguió creciendo el gordo y a los tres años le dice, ya lo ve un neurólogo y nos dice que tiene un retraso madurativo y un retraso de lenguaje. Seguimos los pasos que nos dice el neurólogo y después ya nos hablaba de un retraso intelectual, que el gordo no iba a necesitar escuela especial, un montón de cosas. Para nosotros lo que era discapacidad no podíamos creer que teníamos un nene, para nosotros era normal. Bueno, empezamos a averiguar, a ver qué es lo que le pasaba a mi hijo, pero yo intelectualmente no lo veía mal, al contrario, armaba rompecabezas, alineaba juguetes, o entraba a la pieza y tenía los cochecitos separados por color, por tamaño, porque a nosotros intelectualmente nos parecía que estaba bien lo que hacían. Tenía cierta lógica. Bueno, con el tiempo, bueno, esa fue una de las primeras señales que nos dio, que me llevó a mí a pensar que mi hijo tenía autismo. Nos hablaban del retraso intelectual, de los porcentajes de discapacidad, que no al menos la expectativa, nosotros como papás nos asustamos. Bueno, lo primero que hice fue empezar a informarme, veía cómo jugaba mi hijo, qué es lo que hacía y empecé a prestar más atención a lo que leía. El tema de alinear los juguetes, o que íbamos por la calle y se tapaban los oídos, me iban llevando con más certeza a que tenía autismo. Yo hablaba de autismo en mi casa o con los conocidos, me decían, no, pero si tu hijo juega, tu hijo corre, hay muchos mitos sobre el autismo. Ahora yo te puedo decir que nosotros tenemos un hijo con autismo y si bien te cambia la vida, pero no, el mensaje o nosotros, lo que quiero decir es que cuando nos dan el diagnóstico, nos confirman el diagnóstico del autismo, nos dicen que tu hijo probablemente nunca hable, probablemente, nos dicen todo lo que no va a ser el gordo. Así que nosotros en vez de salir con una solución de los profesionales, salimos con una carga emocional tremenda de todas las cosas que no va a hacer mi hijo. Uno cuando tiene un hijo proyecta, tiene sueños, proyecta su vida en su hijo. Y bueno, después con el tiempo me di cuenta que no era así, me puse en contacto con profesionales, mi hijo empezó a hablar, todo lo que me habían dicho desde un principio, todo lo que no podía hacer mi hijo lo está haciendo y con creces. Y bueno, nosotros como grupo de padres, porque ese de padres no tan solo es un grupo de padres, sino de profesionales que buscamos a través de la experiencia de los padres y la profesionalidad de ellos, mejorar la calidad de vida a los chicos y a la familia en sí. Y ustedes realizan varias actividades, contame un poquito de algunas de las actividades que realizan. Mira, nosotros como grupo de padres tratamos de estar siempre en contacto, porque no hay mejor experiencia para un papá que otro papá. Dentro del grupo tenemos mamá con un chico de 10 años, de 19 años, que nos van aconsejando lo más nuevo. Está el tema de la contención, el tema de los berrinches. Nosotros lo primero que sentimos es una vergüenza social. Tendemos a recluirnos, porque sentimos que no nos entienden, que nosotros sentimos ese un estigma que tenemos nosotros como papá, que a nuestro hijo lo están analizando, que tenemos que estar explicando a todo el mundo que nuestro hijo tiene autismo, que es diferente y bueno, hasta que pasa el duelo y la vida continúa, porque hay varias familias que no tienen tan solo un hijo, tienen otros nenes. No es justo tampoco para los hermanitos, ni para la familia en sí, de recluirnos y no le hace bien al chico. No le hace bien. Bueno, una de las actividades son las reuniones de padres, que las tratamos de hacer una o dos veces al mes, donde nos contamos experiencias, cosas que nos funcionan a uno, a otro le pueden funcionar, a otro no, pero esto es todo prueba y error como en la vida. Después tenemos talleres de hermanos, es importante, pero a veces nosotros como papá nos concentramos en el chiquito que tiene problemas y nos olvidamos y pretendemos que los hermanitos con seis años, siete años carguen la emoción o carguen con la presión de tener un hermanito con autismo, no es la culpa de eso, ni tampoco de nosotros como papá, pero no viene un manual para ser papá, mucho menos para ser un papá con capacidad especial. Después también como grupo de padres buscamos desmitificar lo que es el autismo, a través de las campañas de difusión, que son importantes, porque le contamos al mundo cómo siente nuestro hijo. ¿Hace cuánto tiempo que vienen trabajando como grupo? Hace un año estamos trabajando y bueno, es impresionante la cantidad de gente, hoy nos pusimos como a ver números, porque no hay estadística, no hay política de Estado ni pública para la atención de los chicos. Nosotros como papá, yo cuando comencé el año pasado no había nada, no es que no había nada, no había nada visible, había profesionales, pero no había información, no es como ahora que a través del Facebook, de las redes sociales, nos llegan papás nuevos, se nos van sumando y es impresionante, por semana son 4 o 5 casos que nos llegan y otros 10 que son sospechas. Mira, el tema de las sospechas, nosotros como papás sabemos que algo no anda bien en los chicos, porque tenemos parámetros de los primitos y aunque nos huelan nosotros sabemos que algo fallo, por eso consultamos a los profesionales, que no pierdan tiempo, que consulten a uno. Primero al pediatra, si no se quedan conformes con la respuesta del pediatra, que sigan consultando, tener psicólogos, psicopedagogos, tener un campo amplio en lo que respecta a profesionales. Y bueno, y si no, lo más lógico, ante cualquier duda uno consulta al médico. Y bueno, nosotros también estamos trabajando por el tema de la inclusión, de igualdad de oportunidades para los chicos. Nosotros vamos a hacer campañas de difusión al interior, estuvimos en Tartagal hace un mes y hicimos una jornada donde juntábamos 40 papás y 160 profesionales de la salud relacionados a los que trabajan con autismo o discapacidades. Volvemos a Tartagal ahora este fin de semana a hacer una campaña de diagnósticos gratuitos, porque si acá en Capital no hay nada, en el interior mucho menos. Así que el compromiso de los profesionales, nuestro como papás, es tratar de que no pasen a otros papás lo que nos pasó a nosotros. Porque es fundamental el tema de la detección precoz. ¿Por qué? Porque los chiquitos a menor edad tienen mayor facilidad para aprender las cosas. Tienen una plasticidad en el cerebro que les permite absorber como esponjita. Y bueno, nosotros tenemos como misión cuatro cosas fundamentales. Es la contención de los padres, porque si bien los chicos están contenidos, a nosotros como papás no hay palabras que nos alcancen y profesionales que nos entiendan, a veces duro, a veces egoísta el pensamiento. Pero el sentimiento que nosotros tenemos como papás y que en las reuniones se ve eso, se va haciendo un grupo lindo. Porque hablamos el mismo idioma y sentimos lo mismo, tenemos los mismos miedos, las mismas inquietudes. Es la contención de los padres, mejorar la calidad de vida de los chicos, concientizar a la sociedad de lo que es el autismo y un poquito más adelante, ya estamos trabajando acá con el equipo y con los papás en proponer políticas públicas y de Estado.